José Galeano, su hermano y dos primos se dirigen hacia Estados Unidos. Aseguran que su motivación es mejorar sus condiciones económicas. Para costear el viaje, este estudiante de veterinaria asegura que empeñó su casa en Nicaragua. Yo miro que no hay oportunidad. Entonces, se abrió esa oportunidad y lo que estamos haciendo es aprovecharla. Aprovechar para ayudar a mi caso, ayudar a mi mamá, a mi abuelo. Tengo una niña, que aquí se me hace difícil. Datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos indican que en el año fiscal 2022 ingresaron 164.600 nicaragüenses sin documentos. Pero analistas e investigadores creen que la cifra podría aumentar, pues una reciente encuesta de la firma Sid Gallaud reveló que el 57% de los nicaragüenses está dispuesto a migrar debido a la carestía de la vida, el desempleo y la crisis sociopolítica. La gran mayoría de esta población la estamos perdiendo para siempre porque no están yéndose por motivos políticos, están yéndose porque el régimen no le ofrece oportunidades. El presidente nicaragüense responsabiliza a Estados Unidos del aumento de la migración de sus ciudadanos y advirtió que podría crecer en los próximos meses. Sigán poniendo sanciones. Irán. Más inmigrantes hacia los Estados Unidos. Por mucho que ellos quieran cerrar las puertas. Estados Unidos niega que la migración sea por las sanciones y los mismos migrantes alegan que buscan mejores oportunidades económicas. Donaldo Hernández, Voz de América.